Las técnicas de control mental, modelo Byte, basado en la investigación y la teoría de Robert Hyliston, Margaret Singer, Edgar Schane, Louis Jolion West y otros que estudiaron el lavado de cerebro en la China maoísta, así como la teoría de la disonancia cognitiva de Leon Festinger, Steven Hassan desarrolló el modelo Byte para describir los métodos específicos que los cultos utilizan para reclutar y mantener el control sobre las personas Byte significa comportamiento, información, pensamiento y control emocional. No es necesario que todos los elementos de la siguiente lista estén presentes para determinar si hay control mental destructivo, sino comprobar que el efecto final es la promoción de la dependencia y la obediencia a un líder o causa. Los miembros de una secta pueden vivir en sus propias casas, tener varios trabajos, estar casados, tener hijos y aún así no tener una capacidad de acción y pensamientos propios. Byte es un acrónimo para el control del comportamiento, información, pensamientos y emociones. La influencia indebida ocurre, cuando el efecto general de los métodos, para controlar el comportamiento, la información, los pensamientos y las emociones promueven la dependencia y la obediencia a alguna causa, líder o grupo. Control de la conducta. 1. Regulación de la realidad. 1. Con quien viven y se relacionan. 2. Ropa y estilo de vestimenta. 3. Que comen y que tienen prohibido tomar o comer. 4. ¿Cuánto tiempo pueden dormir? 5. Dependencia financiera. 6. Poco tiempo libre, vacaciones y descanso. 2. El mejor tiempo está dedicado al adoctrinamiento y al culto. 3. Necesidad del pedir permiso para tomar decisiones vitales. 4. Reportar a los superiores todos los pensamientos, afectos y actividades. 5. Premios y castigos. 6. El pensamiento corporativo prevalece al individual. 7. Rígidos criterios y regulaciones. 8. Obediencia y dependencia. Y. Control de la información. 1. Uso del engaño. 1. Retención deliberada de la información. 2. Distorsión de la información para hacerla aceptable. 3. Mentiras directas. 2. Acceso restringido a la información oficial. 1. Libros, diarios, televisión, radio, webs. 2. Información crítica. 3. Contacto con exmiembros. 4. Ocupación del tiempo para no permitir el pensamiento. 3. Información fragmentada. Doctrina hacia adentro y hacia afuera. 1. No hay libre acceso a la información. 2. La información varía según el nivel en la estructura piramidal. 3. El líder decide quién puede saber qué cosas. 4. Espiar a otros miembros es recomendado. 1. Asignar un tutor o monitor para control individual. 2. Reportar las desviaciones de conducta, pensamientos o sentimientos. 5. Extenso uso de la información elaborada por la organización, publicaciones propias. 1. Revistas, escritos, libros, vídeos, etc. 6. Uso no ético de la confesión, no propiamente el sacramento. 1. Uso de información privilegiada para manipular la personalidad. 2. Recordar pecados del pasado usados con fines manipuladores. I. Control del pensamiento. 1. Hacer de la doctrina, del grupo, la verdad. 1. Pensamientos simples. 2. Nosotros versus. Ellos. Ellos. 2. Adoptar un lenguaje propio y simplificador. 3. Solo pensamientos buenos se fomentan. 4. Técnicas de interrupción del pensamiento. Rechazo del análisis racional y del pensamiento crítico. Aceptar solo pensamientos aprobados como buenos. 1. Negación, racionalización, justificaciones. 2. Meditación dirigida. 3. Oraciones vocales repetitivas. 4. Diversos tipos de cantos. Info. Control emocional. 1. Limitar los sentimientos y afectos. 2. Hacer que la persona sienta que los errores son siempre culpa suya y nunca del líder o la organización. 3. Excesivo uso de la culpa. 4. Excesivo uso del miedo. 1. Miedo a pensar individualmente. 2. El mundo como un sitio peligroso. 3. Miedo a no lograr la salvación. 4. Miedo a dejar el grupo a ser rechazado. 5. Miedo a la desaprobación. 5. Confesión pública de faltas o pecados. 6. Creación de fobias. Programación de miedos irracionales a dejar el grupo o criticar la autoridad del líder. Imposibilidad de visualizar un futuro al margen del grupo. 1. No hay felicidad posible fuera del grupo. 2. Terribles consecuencias tendrán lugar para quien deje el grupo. Enfermedades, infelicidad, accidentes, desgracias, malas elecciones, etc. 3. Miedo al rechazo de amigos o familiares. 4. Nunca hay una razón legítima para irse. Quienes dejan el grupo siempre es debido a su debilidad, al dinero, al sexo, a su infidelidad, a la indisciplina, etc. El control mental destructivo puede determinarse cuando el efecto general de estos cuatro componentes promueve la dependencia y la obediencia a algún líder o causa. No es necesario que todos los elementos de la lista estén presentes. Como muchas otras técnicas, no es inherentemente bueno o malo. Si se utilizan técnicas de control mental para capacitar a un individuo para que tenga más opciones, y la autoridad para su vida permanece dentro de sí mismo, los efectos pueden ser beneficiosos. Por ejemplo, el control mental benevolente se puede utilizar para ayudar a las personas a dejar de fumar sin afectar ningún otro comportamiento. El control mental se vuelve destructivo cuando socava la capacidad de una persona para pensar y actuar independientemente. Las sectas controlan los pensamientos mediante el adoctrinamiento. Este proceso se produce con el tiempo y el programa maestro de una secta llega a ser el marco de referencia dentro del cual los miembros piensan. De hecho, no se anima mucho a pensar, pero sí a seguir el programa. El programa dictamina cómo el miembro actuará en cada situación. Los clichés de la secta reducen el pensamiento en sus miembros. Son animados, y con frecuencia reprimidos si no lo hacen, a utilizar la jerga sectaria, donde las ideas complejas se condensan y reducen en frases simples. Las emociones son controladas por medio de un montón de miedo y culpa. Pero a menudo los miembros no están conscientes de que sus niveles de culpa y miedo están siendo manipulados. Muchos grupos destructivos crean montañas rusas emocionales porque cuando las emociones están exaltadas el pensamiento crítico es prácticamente imposible. En otros grupos puede ser que el líder esté sugiriendo qué libro leer y qué libros evitar, criticando algunas ideas de manera que los miembros no investiguen más en esa área, y alimentando a los miembros con información poco a poco, hasta que estén preparados para ella. Así es como ocurre el adoctrinamiento, recuerda que es un proceso progresivo, cuando los miembros aceptan una idea, entonces se les da la siguiente. Porque si tuvieran toda la información de una vez, podrían no aceptarla. En este contexto, según Taler Singer, 2003, el control mental destructivo se refiere a aquellos sistemas y mecanismos que buscan minar la integridad de una persona para tomar sus propias decisiones, fomentando la dependencia y la conformidad e impidiendo su autonomía e individualidad. La clave para que este proceso sea exitoso es que las personas no se den cuenta de que están siendo llevadas por un camino en el que deberán servir intereses que van absolutamente en su contra. El resultado esperado de este proceso es que un líder o grupo logra un control ilimitado sobre una persona por un periodo de tiempo variable, Taler Singer 2003. Según los especialistas, existe una secta para cada uno de nosotros, ya que siempre habrá alguna que pueda llenar ciertas carencias emocionales. Sin embargo no todos los sujetos son aceptados por estos grupos, como sucede con los viejos. El agente joven y talentosa el pasto ideal a congregar, porque pueden aportar mucho más a los objetivos del líder y a la agrupación. Como principio universalmente comprobado, ninguna persona ingresa a una secta de carácter destructivo, sino que siempre es reclutada. Esto tiene su lógica, puesto que nadie buscaría deliberadamente ingresar a un grupo o seguir a un líder de esta naturaleza, si supiera el horrible camino que le espera. Las personas son reclutadas mediante técnicas sutiles, engañosas e incrementales hasta que quedan atrapadas en la dependencia total. 1. Libertad. Muchas sectas ofrecen la libertad entendida como libertad del pecado, libertad financiera y libertad personal, que es precisamente la primera libertad que el reclutado pierde. Lo interesante es que los miembros continúan creyendo que son libres de pensar como lo hacen, que es la esencia por antonomasia del control mental destructivo. 2. La verdad. Las sectas siempre ofrecen la verdad con mayúscula, siempre ofrecen el camino, el conocimiento, el método para tener una vida más feliz. El líder aparece como un ser que tiene un conocimiento superior al resto del grupo. Lo que ocurre es que la agenda del CMD es totalmente encubierta, y el reclutado no se da cuenta hasta que ya es muy tarde. Lo cierto es que la mentira es lo que más abunda en una secta destructiva, ya que el líder no tiene límite alguno para mentir. Famosa es la afirmación de un psicópata en la cárcel. Él mentía como respiraba. 3. La familia. Suele ocurrir que el grupo espera del nuevo miembro que lo considere como a su familia, pero la contradicción es que, para ello, debe separarse de su familia original. No caben las dos juntas. 4. La competencia. Todos los miembros son iguales, de acuerdo con las instrucciones del líder. Son todos especiales y salvadores del mundo. El líder, sin embargo, promueve la competencia para ver quién le sirve mejor a sus propósitos, a quién premia y a quién castiga. No hay una mano derecha del líder, sino sólo manos más o menos útiles a sus propósitos. 5. Salvar el mundo. Casi todas las sectas destructivas tienen la misión de salvar el mundo entre los objetivos determinados por el líder. Curiosamente nadie del mundo exterior sabe de su existencia hasta que se ven los resultados conocidos del control mental destructivo. 6. El grupo es único. Cada secta ofrece algo único, que no se puede obtener en ninguna otra parte. Tal como se ha visto, existe una tremenda similitud entre ellas, ya que todas usan con mayor o distinto énfasis el CMD. 7. El sexo. Constituye una gran contradicción en las sectas destructivas, pues se utiliza regularmente para aumentar el control sobre las personas. El líder impone el celibato entre sus miembros, mientras él puede tomar a la mujer que quiera para satisfacer sus apetitos sexuales y, de paso, aumentar el nivel de dominación sobre ellas. 8. El grupo de referencia. Las sectas destructivas ofrecen amistad, compañerismo y la opción de hacer nuevos amigos. Y efectivamente al comienzo los inundan de hermandad y buena onda. De esta forma, los líderes psicópatas construyen todo tipo de relaciones artificiales, sin ningún remordimiento. Sin embargo, como ya sabemos, una vez reclutado el nuevo miembro, la amistad y el compañerismo se acaban y comienza la esclavitud. El líder no busca la amistad, sino que lo sirvan y lo atiendan todo el tiempo. 9. El tiempo. Únete al grupo y tendrás felicidad completa en el corto plazo, será rico pronto lograrás esto o lo otro en forma rápida, son las consignas para entrar a la secta. Lo cierto es que los miembros se pasan la vida dando su energía, sus recursos y hasta su cuerpo, sin lograr ninguna de las promesas ofrecidas ni en el corto ni en el largo plazo. 10. La arrogancia. Los líderes de esta secta siempre tienen un gran ego y creen que son mejores que el resto, son arrogantes, presionan y actúan con total superioridad. Esta actitud es obvia a veces para los familiares de la víctima o para los que no están en el grupo y se relacionan con los reclutados. Sin embargo, los miembros del grupo deben ser humildes con el líder. 12. El control. Los miembros creen que tienen el control sobre sus vidas y que controlan su destino. Para los de afuera en cambio, en especial sus cercanos, es evidente que quien controla totalmente cada aspecto de sus vidas es el líder. 13. La invulnerabilidad. Los miembros de una secta destructiva siempre creen que son invulnerables y que los problemas del mundo exterior al grupo no les atañen. La verdad es que son extremadamente vulnerables a los deseos y órdenes del líder. Todo lo que él dice u ordena se cumple y acata. 14. La crítica. El grupo suele ser muy crítico del mundo exterior y el líder suele ser muy crítico con los miembros del grupo, a los que premio o castiga. Sin embargo, no se permite ni tolera ninguna crítica hacia él. Se trata de la separación forzada del grupo familiar obligado por el líder o el grupo. Los líderes de las sectas destructivas tienen una enorme capacidad para reducir la disonancia cognitiva, reseteando sus objetivos o sus enseñanzas cuando al confrontarlas no concuerdan con la realidad. Cada vez que hay disonancia entre el pensamiento y la realidad, el líder y el grupo tienden a reducir la discordancia mediante una revisión de los pensamientos y un análisis falso de los resultados. Dios me ha comunicado que el mundo no se va a acabar hoy como sabíamos, para darle otra oportunidad a los pecadores de que se conviertan. 1. La destrucción de la personalidad. Se quiebra a la persona para destruir la mayor cantidad de características que conforman su personalidad original cuando está siendo reclutado. En esta etapa, el control del comportamiento y el impacto fisiológico negativo son efectivos. La falta de sueño, los cambios en la dieta y los horarios de comida, tienen un efecto desorientador importante. El descongelamiento se logra más fácilmente en ambientes aislados. Por eso las sectas tienden a alejarse geográficamente de los centros poblados y de los antiguos lazos de sus miembros. Así, la dependencia del grupo es mayor y se evitan las malas influencias sobre la nueva doctrina que debe ser incorporada en cada nuevo miembro. 2. El cambio. Se le impone al reclutado una nueva identidad, a través de un nuevo set de creencias, comportamientos y emociones, para llenar el vacío dejado por el descongelamiento. Es el momento del intenso adoctrinamiento, formal e informal. La nueva identidad suele ir acompañada de un cambio de nombre, como un símbolo de apego a la nueva familia. Durante esta etapa la persona es bombardeada con la repetición de ciertos temas centrales que constituyen la verdad. Que el mundo está mal y hay que redimirlo, que la gente corriente no tiene los conocimientos para arreglarlo y que el líder es la única esperanza de la humanidad para reencontrar la felicidad. Para definir la nueva identidad del reclutado, muchas sectas le dan otro nombre, cambian su modo de vestir, su corte de pelo o cualquier cosa que le recuerde el pasado. Cambian su lenguaje por uno crítico y recargado, que sólo es entendido por los demás miembros del grupo y se desprenden de todas sus posesiones materiales a favor del líder. En esta etapa, la repetición constante de los elementos clave de la doctrina es muy importante, ya que cualquier desviación o duda se corrige con dicha repetición y con el control del pensamiento. Se vuelve a meditar en el estado de transhipnótico para paralizar el pensamiento, sobre todo, el crítico. 3. El recongelamiento La construcción de la nueva personalidad. El reclutado debe renacer como el hombre nuevo, darle otro objetivo a su vida y desarrollar actividades que solidificarán la nueva identidad. Su primera gran misión es denigrar a la persona que habitaba en él en todos sus aspectos, su memoria resulta absolutamente distorsionada, minimizando los buenos momentos de su vida anterior y magnificando los pecados, las culpas y las fallas. En el recongelamiento la presión del líder y del grupo es muy importante y en estos ambientes coercitivos y sutiles funciona más o menos con la siguiente lógica. Los talentos especiales, los amigos, la familia, los pasatiempos y otros intereses deben ser abandonados, preferentemente mediante una acción pública dramática, como un juramento frente a todo el grupo. La confesión en público juega un importante papel en este periodo, ya que es una manera de purgar el pasado e involucrar aún más a la persona en la secta. Para definir la nueva identidad del reclutado, muchas sectas le dan otro nombre, cambian su modo de vestir, su corte de pelo o cualquier cosa que le recuerde el pasado. Cambian su lenguaje por uno crítico y recargado, que sólo es entendido por los demás miembros del grupo y se desprenden de todas sus posesiones materiales a favor del líder. ¿Te habéis dado cuenta ya, hermana, hermano, dónde estáis parado ahora? Despierta y reacciona. Es el momento.